Hola, hoy yo voy a responder la segunda inquietud que nos hacen llegar a través de redes sociales. ¿Qué tan fácil es limpiar el trítico de bravo? Y es muy fácil. La demostración la haré en el modelo 610. Voy a mostrar cómo limpiar postproducción y seré más rigurosa, separando en piezas, que verán son muy pocas y muy fáciles de limpiar. Los invito a verlo. La limpieza habitual postproducción la haremos llenando el estanque superior hasta el máximo y llevando a temperaturas sobre 65 grados Celsius. Bajamos la mitad del agua al mantecador, hacemos girar el cilindro por aproximadamente un minuto y descargamos el agua de lavado. Este proceso lo haremos nuevamente con el resto del agua del pasteurizador. El cilindro quedará limpio. De ser necesario, repetimos el proceso, por ejemplo, en aquellos helados que tienen pepitas. Del pasteurizador extraemos la tapa y el árbol de 5 piezas. Del mantecador extraeremos la puerta, que deslizaremos sacándola de su soporte, el soporte, retirándolo de su eje, y el batidor, que deslizaremos hacia afuera, sacándolo completamente del mantecador. Para sacar la válvula mariposa, giramos la llave en 45 grados y extraemos el eje, con lo que dejamos libre el disco obturador de paso para retirarlo. No hay o-rings ni otras piezas, permitiendo limpiar fácilmente el conducto que une el pasteurizador con el mantecador. La puerta del mantecador consta de 5 piezas, que separaremos. El árbol, igualmente de 5 piezas, retiramos de la base las dos cuchillas laterales y las dos inferiores. Del batidor retiramos el único o-ring de la máquina y las cuchillas, que para este modelo son 10. Si tienen dudas, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, que aparecerán en pantalla. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!